El Instituto de Derechos Humanos 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 Bueno, uno puede desmembrar esa declaración Y puede sacar varias conclusiones y aclaraciones Lo primero es el Instituto Las instituciones nacionales de Derechos Humanos Como las Defensorías del Pueblo Comisiones de Derechos Humanos Son magistraturas de convicción De perpetuación De recomendar a los poderes del Estado Cuáles son las actuaciones O dónde debería dirigirse O sea, así se opera Las instituciones nacionales son de perpetuación De hecho, en nuestro informe anual Cada, las primeras semanas de diciembre Todos los años Nosotros se le entrega el informe anual Nada más ni nada menos Que al Presidente de la República Al Presidente del Senado y la Cámara Y al Presidente de la Corte Suprema Por tanto, nosotros Hacemos nuestra función diaria En las recomendaciones Que eso sea una presión indebida O que se considere una presión indebida En realidad está en nuestra ley Nosotros hacemos recomendaciones Ahora, en materia específica Del juicio De donde se revisó La audiencia Donde se revisó el amparo Nosotros fuimos en calidad de observadores Nosotros no emitimos declaraciones Más allá de la declaración Pero nosotros tampoco dijimos Que la macha inocente es culpable Nosotros no dimos ese paso Ese paso se dio Por varias otras autoridades públicas Representantes Pero ese paso no lo dio el Instituto Ahora, también es bien interesante Acá otra cosa Que es que No por la gravedad del delito Uno tiene que carecer de garantía En el proceso penal Es una discusión Que es antigua Pero que ha revivido A propósito de acciones Acciones graves En otros países Y es que Por la gravedad del delito Parecese ser que Nuestro estándar de prueba O de bioproceso Debería bajar Y eso en un Estado democrático De derecho No puede pasar Y lo último En relación al cejo Eso es una crítica Que siempre se le hace Al Instituto Pero específicamente En el caso Del conflicto intercultural Reducir el conflicto El conflicto intercultural A una situación Izquierda y derecha Es no comprender La verdadera dimensión Del conflicto Yo estoy muy seguro Que hay muchos mapuches Que se identifican De hecho Temuco Tiene una gran cantidad De votación Por las coaliciones Por Chile En esta ocasión Antiguamente la alianza Por tanto El conflicto mapuche No se va Entre izquierda y derecha Aquí existe Un conflicto intercultural De choque de cultura Y no se reduce en eso Nosotros en el Instituto Nacional de Derecho Humano No le pedimos El carnet de militancia Para atender a nadie Y justamente Es algo bastante Injusto Que se hace Nosotros no solamente Estamos actuando En materia De conflicto intercultural Nosotros tenemos Muchas otras líneas De acción Donde estamos beneficiando A toda la ciudadanía Por ejemplo En materia de protección De niños y niñas Adolescentes Nosotros estamos Entrando en materia Al cename Y hemos sido Reconocidos En la Comisión De Derechos Humanos Por parlamentarios Desde la UDI Hasta el Partido Comunista Porque estamos Haciendo el trabajo Entonces cuando se nos critica Porque hacemos Porque actuamos Y intervenimos Y conversamos Con el conflicto mapuche Somos de izquierda Pero cuando hablamos De los niños Está todo bien Entonces eso también Eso también obedece A que necesitamos Como sociedad En general También impugnos De la cultura De derechos humanos Y el Instituto Nacional De Derechos Humanos Tiene seis años También es una tarea Muy grande Por delante De poder dialogar Y decir que los derechos humanos No son de izquierda y derecha Son del Estado de Derecho Ese es el desafío Que nosotros tenemos Derecho de Derechos Humanos Derecho de Derechos Humanos Derecho de Derechos Humanos Derecho de Derecho de Derechos Humanos